9 destacadas mujeres y una asociación civil recibieron el reconocimiento Hermila Galindo Acosta de parte del Congreso del Estado de Jalisco. Con esta distinción, los legisladores locales conmemoraron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Además, los diputados subieron a tribuna para manifestar a nombre de su partido o representación política los avances y retos por cumplir en cuanto al respeto y desarrollo de la mujer. Coincidieron en señalar que deben fortalecerse las leyes y políticas públicas a favor de ellas. Para Congreso al Momento informó Héctor Mario Limas.